Tu mañana, by Cachicha. ¿Qué es la situación tan trágica que nos impacta a todos? Buenos días. Buenos días. Gracias a tu mañana por invitarme a su programa. Sí, Ruth. Iniciar esta conversación hablando un poco de George, cómo llega al restaurante, cómo era su comportamiento, qué tipo de individuo era George Floyd. Bueno, él llegó a Conga Latín Bistro a través de un anuncio que mi esposo puso en Craigslist y él aplicó. Entonces, mi esposo le hizo una entrevista. Cuando lo entrevistó, vio cómo era él y decidió darle el trabajo. Entonces, él comenzó ese mismo fin de semana a trabajar con nosotros. Nosotros somos un restaurante de comida latina y nightclub. Nosotros tenemos baile los viernes, sábado y domingo y él trabajaba los tres días con nosotros. Era una persona muy humilde, respetuosa, muy tranquila, pacífica. Tenía muchísimas cualidades buenas y por eso trabajaba los tres días, porque nosotros tenemos seguridad que no trabajan los tres días, solamente que trabajan un día o que trabajan dos días. Por su forma de ser y por el trato que tenía con los clientes. Todo el mundo lo amaba, de verdad que sí. Ruth, aprovecha que tú dices eso. Algunas personas han querido justificar este hecho en algunas supuestas inconductas anteriores de George. ¿Durante ese tiempo que estuvo con ustedes, demostró algo, tuvo algún inconveniente, algo que le diera a ustedes un indicio extraño de su comportamiento? No, nunca fue agresivo, siempre trató a todo el mundo con respeto, saludaba a los clientes con mucho cariño. Nunca fue malcriado con ninguno de nosotros ni con los demás compañeros. Hasta ahora no recuerdo haber tenido de él una manera de que él haya sido agresiva. Incluso a veces, principalmente yo era que le llamaba la atención y no era porque fuera agresivo o porque sacó a alguien mal. Hay mucha seguridad que sacan a la gente cuando están borrachas y van y la tiran afuera. No, 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 no. A veces le decía, a él le encantaba mucho hablar con los clientes, compartir, estar sociabilizando. Muchas veces hasta le buscaba agua. Ay, que no, que tal persona necesita una agua. O que a esa muchacha le robaron el trago, que se le rompió la botella o algo y él siempre iba a ayudar. Y entonces yo le decía, Floyd, tú tienes que estar pendiente a que no haya problema. Y él me decía, I'm sorry, boss lady. I'm sorry. Porque él me decía de esa manera. Entonces, no puedo recordar que haya habido un momento agresivo de parte de él. Él era muy tranquilo. Una persona sumamente pacífica y tranquila y humilde sobre todo. No era malcriado. Porque hay personas que son malcriadas que tú le dices, no, no hagas esto. Y, ah, ¿y qué es lo que usted cree? ¿Tú sabes cómo es? Que comienzan a discutirle a uno. Él no. Él siempre fue bien humilde. Y te digo, nunca con él allá hubo problemas con los customers. Nunca. Ruth, mira, ¿cuál es la situación hoy en Minneapolis? Nosotros desde República Dominicana hemos visto estas oleadas de protestas en todos los Estados Unidos. Y queremos saber, el día de hoy, ¿cuál es la situación en los sectores quizás donde tenía incidencia George, que son las zonas cercanas al negocio, a su vivienda? ¿Cuál es la reacción de la gente? Todavía se siguen haciendo marchas, pero ya son pacíficas. La gente sigue saliendo a marchar. Se ponen cerca de donde, han hecho en forma de un altar, cerca de, o sea, ahí donde lo mataron. La gente se reúne ahí, hace eventos como bailes, hablan y todo eso. Y reclaman justicia y piden que sean apresados los cuatro policías que tuvieron que ver con la muerte de él. Pero todo, o sea, ahora mismo en Minneapolis todo está tranquilo. También la comunidad, diferentes personas han hecho recolecta de donaciones en esa área donde fueron quemados tantos negocios, donde personas perdieron casas, se está dando comida. Y así sucesivamente, ahora mismo en Minneapolis está tranquilo, pero sí siguen las protestas. Ruth, se habla mucho y se ha puesto de manifiesto la situación de discriminación que existe en los Estados Unidos, y no solamente con los descendientes afroamericanos, sino también con los latinos en sentido general. Tú, como inmigrante latina, empresaria, por el tipo de negocio que tienen, que de hecho proporcionan empleo en los Estados Unidos, ¿cuál es la percepción que tú como latina o la experiencia que tú puedas decir que has tenido respecto a esta situación de discriminación que se vive? Sí, realmente hay racismo, no solamente hacia los afroamericanos, sino también contra los latinos. Y nosotros queremos que ya eso pare, que realmente hay un cambio, que ese racismo ya, y también la violencia policial, acabe. Porque muchas veces se hace el uso de poder para pisotear a los demás, y principalmente a nosotros, los latinos, y a los afroamericanos. Ruth, preguntarte lo siguiente, partiendo de esta crisis que acaba de vivir el mundo entero, Estados Unidos, con el COVID, el abordaje de esta crisis que ha sido muy cuestionado por parte del presidente Trump, y ahora ocurre esta tragedia, ¿qué dice la gente, por lo menos en Minnesota, qué tú escuchas de la gente con relación a las elecciones de noviembre? ¿La gente que es pro-Trump sigue defendiéndolo, o sin embargo tú entiendes que esto va a degenerar en que él no gane las elecciones? ¿Qué habla la gente en la calle? ¿Qué dice? ¿Qué te puedo decir? Hay mucha gente todavía que está a favor de Trump, que realmente, yo diría principalmente los racistas, son muchas, porque Trump es una persona que ha dado a identificar lo que es. Y realmente, yo entiendo que hay muchas personas que aún así, dado lo que ha pasado, lo siguen defendiendo, y siguen pensando en votar en él. En cambio, hay muchas otras personas que prefieren un cambio, y por eso van a votar por el Partido Demócrata. Pero muchas cosas quieren estar acusando a que todo esto son los demócratas que están haciendo esto para dañar a los republicanos, para que se vean mal, y un sinnúmero de cosas. O sea, tú sabes que en toda política siempre quieren estar, que lo que pasa se lo... Se lo echan al contrario. Sí, al contrario, exactamente. Y entonces eso está pasando también aquí. Ruth, mira, hemos visto mucho de este tema de la reproducción de este video. ¿Tú nos podrías contar, como sintetizar este episodio desde tu punto de vista, como hacer un recuento del episodio completo, del arresto? Bueno, ese video a mí me ha marcado mucho, porque es un video muy doloroso para mí, y creo que para todo el que lo ve. Él estaba en su camioneta, en su guagua, y lo sacaron de ahí, supuestamente, porque dio un billete falso. No sabemos realmente si fue él, porque se dice que no, porque lo confundieron. Y lo sacaron de su vehículo sin preguntar y sin nada, y él ni sabía por qué lo estaban arrestando. Y él no se... según se puede ver en el video, él no se rehusó al arresto. Luego, me lo entraron en la patrulla, y ahí pasó algo de que él... No sé bien qué fue lo que pasó. La cuestión es que lo sacaron afuera, y se ve cuando lo sacaron, lo tiraron al piso. Y luego, tres policías con el que lo asfixió, estaban encima de su cuerpo, no importando de que estaba esposado. Él clamaba por su vida, diciendo que no podía respirar. No importó eso, no importó que la gente le gritara que por favor que lo dejaran. Y nada de eso, hasta que se ve en el video, ahí el esposado, en el momento que dejó como de respirar, que ya no volvió a reclamar por su vida. Ruth. Y fue algo impactante, de verdad que sí. Todavía ni lo puedo creer. Recordarle, Ruth, a nuestra audiencia que conversamos con Ruth Rustrom, quien es propietaria del restaurante Conga Latina Bristo en Minnesota, donde trabajó George Floyd por espacio de cuatro años, es dominicana. Quería preguntarte, Ruth, tú nos decías ahorita, sí hay discriminación hacia los hispanos también aquí, queremos que esto pare. Ahora bien, este tipo de episodios de violencia policial excesiva, ¿son comunes en Minnesota? O sea, ¿es frecuente o esto es, o sea, sabemos que hay racismo, que hay segregación? O fue un hecho aislado. O fue un hecho aislado. ¿Ocurre con frecuencia el exceso de los policías allá en los arrestos? Sí, hay muchos, o sea, aquí es muy tranquilo Minnesota. Es un estado bastante tranquilo. Hay mucho respeto hacia los demás. Tú puedes andar aquí con un celular, donde quieras, no te lo van a llevar. O sea, puedes usar oro, puedes, tú sabes, hay mucho cuidado hacia las personas. Pero sí hay violencia policial, porque muchas veces los policías usan su poder para agredir a los demás. En vez de cuidar, y ellos están para cuidar, ellos no están para agredir a nadie. Son malcriados, tratan a uno con diferencia, y esto no está bien. Sí se ve muchas veces aquí esa discriminación hacia nosotros los latinos y hacia los afroamericanos y muchas otras personas que no son de este país. Ruth, ¿en qué etapa va el proceso legal? Sí supe que ya contra el policía que se ve ya que le pone la rodilla, se encuentra apresado. Pero, ¿en qué va el proceso legal y qué pide la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos pidiendo justicia. Realmente sí arrestaron a Nera, pero los cargos que le han dado son muy débiles. No creemos que sean lo que deben darle. Y además, no solamente poder, hubieron tres policías más, y nosotros queremos que lo arresten a los otros tres. Nosotros queremos justicia para Freud, justicia para muchas personas que han perdido su vida, no solamente aquí, sino en otros estados, a mano de policía, de esa manera racista. O sea, y por eso nosotros queremos que no se quede así, sino que se han arrestado los cuatro y que realmente también den los cargos que tienen que dar, no unos cargos de tercer grado, o que él no lo quería matar, y que, pero, tú sabes, involuntario, homicidio involuntario. No, 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 eso no. Ruth, la parte, ¿habrá o está demandando también, aparte de la justicia y eso, alguna indemnización para la familia de Floyd por parte del Estado, por parte de la policía, por esta situación que pasó? ¿Y cuál es la situación de la familia también? ¿Y cuál es la situación de la familia, exactamente? La familia de Floyd está aquí, ellos tienen un abogado. Floyd tenía dos hijas, una de seis años y otra de 22. y una de sus hijas también, la pequeña, está aquí, también su hermano. Y ellos tienen un abogado donde tienen una demanda, sí, y están pidiendo también que se haga justicia. Ruth, finalmente agradecerte por haber hecho este contacto con tu mañana, por traernos todas estas informaciones tan precisas y de primera mano, preguntarte de dónde eres en República Dominicana, qué tiempo tienes en Minnesota, de qué pueblo, de qué sector, y saber, saber si tienes mucho que no visitas el país. Bueno, yo soy de la capital. Mi familia es de San Francisco de Macorís. Tengo desde el 2015, que no voy, y tengo seis años aquí en Minnesota. Ah, perfecto. Bueno, pues esperamos algún día poder visitar a Minnesota, bajo otra situación para ir a restaurar a Conga Latina, ya ver a los Timberwolves y a Cat Towns y todo eso por allá. Claro, y venir a comer o a bailar. Nosotros tenemos comida latina, tenemos el pollo dominicano, tenemos diferentes platos de allá, así que tenemos el arroz y la bichuela. Y el concón, el concón. Bueno, lo hacemos el concón. Bueno, Ruth. La verdad que felicitarte por el emprendimiento y por dignificar a nuestros dominicanos con tu trabajo. Muchas felicidades, Ruth. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo y gracias. Con el apoyo que nos han dado a nosotros. Tu mañana. Bye, Cachicha.